bueno gente que tal como están bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo bueno en este vídeo les comento que vamos a hacer comparar precios de perú con las tiendas de walmart de aquí de eeuu ya que es muy conocido de que walmart vende muy barato y sus precios siempre son los mejores pero bueno no siempre es el caso a veces se encuentra ofertas siempre hay ofertas siempre tienes que estar chequeando constantemente si es verdad que se venden muchos videojuegos en realidad juegos nuevos consolas nuevas pero a veces un poco de suerte también yo estuve el año pasado acá y me acuerdo que en ese tiempo había salido la nintendo switch o led y no se encontraba en ningún lado yo tuve suerte y pude comprar unas cuantas en una tienda que se llama game stop que bueno tuve la suerte de comprarlas ahí pero no es que abundaban estaban escasas igual que las play 5 así que bueno hoy día lo que yo quiero hacer es un poco de mostrarles los precios que se manejan aquí en los walmart de eeuu vamos a tratar de visitar aunque sea unos dos o tres walmart para que ustedes vean que que los precios acá son casi los mismos a veces a veces lo que pasa en muchos walmart es que dependiendo de la tienda hay ofertas ya no necesariamente los precios son los mismos a veces se encuentran en una tienda se encuentran en tal precio y en otra tienda lo puedes encontrar en mucho menos así que esperemos tenga esperamos tengamos suerte y podamos mostrarle muchos videojuegos el día de hoy así que muchachos nos vamos con esta aventura bueno a ver que tal vez nos encontramos adentro de walmart y estamos aquí es un walmart local de cerca a mi casa está como unos 5 10 minutos y lo que les puedo comentar es que bueno en walmart como ustedes saben son tiendas que por departamento que venden de todo no artículos para el hogar víveres electrodomésticos un poquito de todo en mi experiencia que tengo comprando en walmart a veces a mí se encuentran cosas muy baratas normalmente a veces pasa que los precios que figuran en los stands no necesariamente son los precios ya a veces tienes que escanear con un con una aplicación que te descargas el teléfono tienes que descargarlo para poder escanear los productos porque a veces pasa que los precios no son los que figuran en las los que figuran en las etiquetas a veces te das con sorpresas y hay cosas que las rematan a céntimos aunque no lo crean aunque no lo crean por eso es siempre bueno llamar a los asistentes la gente que trabaja en walmart para pedirles una ayuda para que te puedan escanear algunos productos que tú más o menos sabes que puede estar en oferta así que siempre es bueno buscar también yo vengo siempre de cuando encuentro porque se encuentra juegos de play 4 de play 5 en muy buen precio no siempre ellos tienen unos comunos están grandes donde tiran todo tipo de juegos así que vamos a ver que bueno seguimos y vamos encontrando por acá y mire más electrónicos se venden lámparas un poquito de todo en realidad también en las impresoras pero vamos a buscar vamos a ir al grano gente para no se les perder tiempo se es tampoco para que puedan apreciar lo que hay bueno por acá mire encontramos algunas figuras mira algunos funcos hay juguetes pero nada todavía de videojuegos pero no creo que ya llegamos a la zona de videojuegos ahora sí miren ahí hay funcos algunas figuras de one piece miren de gundan de los avengers hay figuras grandes también miren acá hay funcos también me imagino que debe haber algunos exclusivos también pero esto me parece que están en el precio normal dentro de lo normal no están tan baratos ya debe haber algo raro por ahí tendría que buscar poco a poco pero viene ya estamos acá en la sección de nintendo y miren ahí está para la que la gente vea miren cuánto valen los gris por ejemplo los joy con para la nintendo switch valen 79 dólares y si los comparamos con los precios de perú creo que están por ahí en perú se venden en unos 300 soles a 350 creo y no es mucho la diferencia como pueden apreciar ahí está para que vean que realmente no es que acá regalan todo lo que sí puedes encontrar baratos son esos estos mandos de la power 8 que son licenciados para nintendo switch que son mandos cableados miren acá hay unos bonitos de rock candy también que son de otra marca están en 20 dólares unos 80 soles 80 y tantos soles y hay más hay más controles ahí están pueden ver en 20 dólares los de edición especiales están en 24 25 y yo los he visto en polvos azules que los venden en 120 bueno en 350 y 130 soles pero sí que ponemos el envío más el impuesto y todo eso ahora también quería comentarles que bueno no necesariamente este es el precio que ustedes van a pagar recuerden que a eso hay que sumarle el impuesto ya no necesariamente se paga ese precio hay que pagar el impuesto y si está fuera de no estás en la tienda tienes que pagar el envío también entonces todo eso va sumando va sumando ya la larga no es tan barata como se dice ve mire que hay accesorios para la nintendo switch cargadores en 30 dólares memorias y memorias miren no es tan barato que como de que digamos esta mire bueno acá hay algo interesante a ver vamos a ver si no miren acá está el mando miren el mando de mario kart para la nintendo switch y está en 69 dólares no sé si es realmente un precio muy muy bueno que digamos pero 69 dólares estamos hablando de casi 300 soles 350 no sé si es que lo venden allá sin lima lo venden al mismo precio pero yo creo que está por ahí no está muy lejos de la realidad así que miren se mandó la nintendo switch 70 dólares y luego hay que hizo así que no hay mucho en realidad vamos a ver el área de play 4 ahí está bueno ahora sí quería mostrarles esto miren esa es una parte también de la nintendo y acá ellos tienen miren tienen la game and watch de la edición de mario bros en 50 dólares bueno más el impuesto unos 53 soles 53 dólares vamos hablando de unos 220 a 230 soles más o menos la nintendo switch light miren la venden en 200 dólares más el impuesto normalmente como es el 20% casi se suben unos 15 dólares a 20 dólares y miren tienen varios colores eso es lo que me llama la atención que tienen varios colores ya la nintendo switch light en 800 y yo creo que está por ahí en perú la nintendo switch light las venden entre los mil soles o 900 por ahí así que no es no es mucho la diferencia como pueden ver pero miren acá acabo de encontrar la nintendo switch o led que las venden en 350 dólares como la pueden ver y acá tenemos las nintendo switch también de la edición de animal crossing que están en 300 dólares y yo creo que se las he visto en polvos en un precio de 1500 1400 1500 soles más o menos entonces yo creo que ésta si sale a cuenta no la nintendo de la edición de animal crossing y acá está miren la de la de la oled pero miren por 50 dólares más te lleva la oleta y color blanco yo creo que mejor sale mucho mejor comprar la nintendo switch o led ahí hay memorias vienen de 250 gigas las memorias oficiales de nintendo están en buen precio pero y bueno ahí están los juegos de nintendo switch vamos a buscar lo que es xbox y play 4 ok bueno gente ya estamos aquí en la sección de bien ahí está todo de videojuegos toda esta pared de videojuegos así que vamos a ver bueno acá lo que pueden encontrar son las tarjetas que yo me imagino que son los mismos valores porque tienen los mismos precios así las compras en perú a veces la venden un poco más barato en perú pero no es mucho la diferencia en realidad ya esto yo creo que no es negocio en realidad más solamente es para la gente que lo vende es poder darle algo adicional no a sus clientes no que buscan el game pass y cosas así pero bueno mira acá estamos en la sección de xbox one y miren están los juegos ya debemos a ver algo barato de repente bueno yo creo que ese cacaroto para la xbox one en 20 dólares está en buen precio pero no es nada del otro mundo acá el mía el guardianes de la galaxia en 34 dólares hay un gel o en 29 dólares ves están entre los 20 30 40 dólares no hay nada exageradamente barato como se podría decir no veo en realidad ningún juego que me llame mucho la atención acá y miren de repente estas ediciones de acá miren de la hot wheels que viene con su carrito pero no hay nada así que digamos guau guau vamos a ver acá el wonderland en 50 dólares el diablo en 20 dólares a ver acá el bar el felín 50 ecolos de uti vanguard en 50 dólares ven como pueden ver se manejan entre los 20 30 dólares no hay nada raro 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 que digamos ahí están los mandos también miren para la xbox cableados están en 30 dólares los de power 8 para la xbox mandos cableados miren en 22 dólares 20 dólares 21 dólares ya ya están los black blood y ese art en 30 dólares pero yo creo que están en el rango de los precios no es no es que digamos que sea muy muy barato no bueno acá seguimos con los juegos de nintendo switch por ejemplo para los amigos fanáticos de la nintendo switch ahí pueden ver a ver miren en este jueguito por ejemplo me parece interesante no el my hero ones my hero ones en 29 dólares creo que es un buen precio para este juego y luego los mortal kombat en 24 dólares en el monster rises 33 dólares ahí hay un minecraft en 33 veamos algún título interesante de repente algo que a ver miren este es shin megami tensei en 50 dólares nunca he visto ese juego no sé si será un buen precio pero ustedes saben que normalmente los juegos de la nintendo switch no es que sean los más baratos no a pesar de que pase el tiempo no importa los juegos siempre mantienen su precio miren un pokemon en 50 dólares que estamos hablando de unos 200 soles y yo creo que en perú están iguales ahora lo que sí me llama la atención son estos jueguitos de star wars que miren parece que vienen dos juegos en uno y esos están en 29 dólares yo creo que esos son unos buenos precios para estos juegos no sé exactamente cuánto valen en el mercado pero tendría que chequearlos pero miren 29 dólares estamos hablando de unos 120 soles 115 soles creo que son buenos precios para estos juegos miren el zeta world zeta 30 dólares acá hay unos mandos miren hay unos mandos del power y también en 50 dólares yo creo que estos son inalámbricos estos mandos inalámbricos en 50 dólares el xenoblade en 50 dólares el zombie land en 29 dólares el cristales y yo creo que ese es un buen juego en 29 dólares miren y ese es en ninokuni también miren acá hay unos cobracay y bueno esos son más o menos los precios ahí están miren el amon as en 29 dólares y como les digo no es que sea mucho mucho la diferencia se pueden encontrar precios parecidos a los de lima en realidad pero a veces buscando por ahí puedes encontrar pero miren igual este es el mismo stand casi tiene juegos de nintendo switch en 35, 40, 50 dólares este celda miren en 50 dólares no es mucho la diferencia como pueden apreciar el metroid dread miren en 50 dólares ese x-men en 50 dólares también los marios siempre están en el mismo precio los marios nunca bajan eso es lo que pueden ver ahí están miren acá hay juegos más raros creo de la nintendo switch este es el nuevo mario que ha salido que es el mario striker 60 dólares miren hay jueguitos raros acá el fire emblem 60 dólares miren este cacón fighting collection 40 dólares y acá el famoso Wii Sport ese Wii Sport que aunque ustedes no lo crean les quería comentar que bueno en Perú nadie le da valor a los Wii Sport pero acá tienen un buen precio un Wii Sport Resort puede llegar a valer 40, 30 dólares y en Perú los tiran en la calle y prácticamente no no les dan valor pero estos son muy buenos juegos para interactuar con la familia y todo es bien chévere pero miren están en 60 dólares un asa secret en 40 no es como les decía no es que tampoco es los precios son así demasiado bajos están en el porcentaje creo que de lo que se vende obviamente que en Perú con algunas tiendas que venden videojuegos obviamente que si la diferencia es grande pero si tú vas a por los azules no es mucho la diferencia en realidad no es mucho la diferencia miren los comandos en 50 dólares ahí están ahí lo pueden ver no es mucho en realidad no es mucho y acá estamos en la sección de Playstation 4 y vamos a ver a ver los juegos al menos los juegos más conocidos miren acá hay un sniper para la Playstation 5 que ha salido recién y está en 34 dólares wow ese yo creo que si está muy bien 34 dólares por un sniper para la Playstation 5 yo creo que si está muy buen precio miren acá hay un Vampire en 50 dólares en el carry wow miren este de acá este Goodfall para la Playstation 5 en 20 dólares wow ese yo creo que si es un es un preciazo 20 dólares por un juego de Playstation 5 yo creo que si está muy bien bueno los de acá miren este es uno de los últimos que ha salido también el Sniper Elite en 60 dólares y bueno acá hay los juegos de guerra el Elder Ring y este miren que interesante este jueguito de la Playstation 5 el Gran Turismo 7 miren con edición de Steelbook miren acá hay Grand Theft en 20 dólares acá hay unos juegos que nunca he visto por ejemplo miren este Ark nunca lo había visto también está en 50 dólares yo creo que miren yo creo que voy a llevar uno de esos jueguitos de la Play 5 en 20 dólares yo creo que está muy buen precio me parece muy muy buen precio y por acá vemos también a ver que más encontramos por acá el Dying Light en 50 dólares los Far Cry en 50 dólares a ver acá hay juegos de 30 40 dólares los Ghosts y Tsushima en 70 dólares el Hades en 20 dólares a ver a ver luego que más hay los Minecraft y lo demás son deportivos como pueden ver y acá hay un poco más de saber mira acá hay un Predator uy este creo que está muy bueno también este Predator Hunting en 20 dólares me parece un buen precio también a ver otro vamos a ver otro que más barato barato ok un Sniper en 30 este mire un Atika Zero Below 20 dólares acá hay un Uncharted miren en 50 dólares este juego me interesa el de la Guerra Z está en 30 dólares creo que es un buen precio es un juego nuevo a mí me encantó la película y el primer juego en realidad no me gustó mucho de la Play 4 pero ojalá que este sea un buen juego miren acá hay un Control Ultimate Edition en 30 dólares el Kingdom Hearts en 30 dólares yo creo que si hay algunos buenos precios me he sorprendido hay algunos buenos precios miren acá hay mandos de la Play 4 que ya les comentaba bueno alguna gente ya les comentaba también de que ya la Playstation ya decidió que ya no va ya no fabrica mandos desde el año pasado así es que hay mandos de edición de colección que van a subir mucho su valor y miren acá hay un Ironman BR y el precio es de 349 dólares para ese BR nuevo no sé si será el mismo valor yo he preguntado en Polvos Azules y los venden alrededor de 1500 ahora no estoy seguro qué generación es esa si es la primera o la segunda generación pero creo que es un buen precio está nuevo ahí está miren el dock para cargar los mandos en 15 dólares acá hay discos duros acá hay más mandos miren los mandos los venden en 64 dólares si le incluimos el impuesto estamos hablando de unos 65 68 dólares que son casi 70 dólares 7 para 3 21 casi 280 soles y los mandos nuevos los venden en las tiendas de Saga Falabella creo en otras tiendas en un aproximado de unos 350 a 300 soles entonces no es mucho la diferencia como pueden apreciar ven no pueden como pueden apreciar mucho acá hay muchos accesorios de la Playstation 5 acá hay audífonos acá hay audífonos tarjetas de de paz para la Playstation 5 vamos a ver si encontramos algo más miren acá hay un este es un un quest ah un meta quest es la nueva visor de la de Facebook que está muy de moda también el Oculus y el Oculus está miren en 300 dólares el Oculus Quest no sé si es un buen precio en realidad no sé si es un buen precio ahí está la base para cargar todo en 100 dólares miren no sé no he preguntado el valor de un Oculus en polvos azules escríbanme en los comentarios a ver si es que por eso ya saben pero 300 dólares me imagino que debe ser un buen precio me imagino que debe ser un buen precio y acá me metieron los mandos de la Xbox que los venden en 54 dólares el rojito en 59 este camuflado en 64 como pueden ver no es que tampoco sea muy mucho la diferencia y acá hay mandos 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 para la miren acá hay mandos para celulares también acá hay mandos para celulares 70 dólares 75 acá hay discos duros miren discos duros para la Xbox el de 1 Tera miren 220 dólares el de 500 GB en 130 estos son de los externos de 100 dólares como pueden ver no es que sea muy muy barato tampoco los discos duros de 1 Tera los venden en polvos en 900 a 1000 soles más o menos y bueno vamos a seguir buscando a ver que muchachos bueno gente que tal como están seguimos con el segundo Walmart a ver les comento bueno ha sido un largo viaje pero aunque no los crean bueno quería comentarles también que bueno una de las cosas que más disfruto de estar aquí por Estados Unidos aunque no lo crean es manejar ya porque las carreteras son increíbles no hay hueco no hay gente y uno sabe insultándote en la calle no hay gente este metiéndote el carro insultándote casi nunca hay tráfico siempre también hay hay horas pico eso sí hay horas pico donde si hay un poco de tráfico pero normalmente no pasa casi siempre hay fluidez en el tráfico y me encanta me encanta manejar porque manejas relajado así que bueno lindo lindo estar por acá algún día tendría tener la oportunidad vamos a seguir con el video a ver llegamos a Walmart bueno estamos acá en la selección de Xbox y miren bueno acá puedo llevar unos cuantos bueno seguimos bueno quería mostrar eso un poquito miren miren este televisor gente de 75 pulgadas miren en 678 dólares te imaginan en 4K todavía este parece señalar un poquito las ofertas miren ese es de 60 casi 60 pulgadas en 378 increíble así que bueno miren acá estamos en la zona de Nintendo y vamos a ver qué es lo que encontramos acá miren acá hay juegos de Mortal Kombat en 24 dólares yo creo que son buenos precios yo creo que está mejor que la anterior tienda el Metroid en 50 miren el X-Men en 50 los increíbles en 24 el Kirby en 50 dólares acá arriba están los Crash miren en 33 dólares el Fire Emblem en 50 el Dungeon del Minecraft en 33 dólares miren ese Marvel en 29 dólares y lo que les comentaba miren por ejemplo ese juego que dice se llama Triangle en 20 dólares yo creo que es buen precio y los de Mario como les comentaba siempre los mismos precios no nunca bajan hay un Minecraft en 29 un Pokémon en 50 los Pokémon en 50 no hay mucha diferencia y acá tenemos miren más jueguitos pero ve no hay mucho en realidad pero están buenos los precios bueno en esta sección tenemos acá los mandos también los mandos en 69 dólares miren las memorias de 256 gigas en 50 dólares ya comentenme ponganme en los comentarios si son los precios parecidos a los de Lima que les parece y miren acá están los mandos también estos mandos en 50 dólares los de ediciones especiales en 24 dólares los de Zelda en 24 dólares que están por ahí no está muy mucho que digamos y bueno vamos a ver si acá hay consolas yo creo que acá hay consolas miren acá tienen la ven la Game & Watch de Zelda en 50 dólares y las Nintendo Lite en 200 dólares igual que la tienda anterior ahí están las consolas de la Nintendo Switch en 300 dólares como pueden ver y la de miren la de Animal Crossing está igual en el mismo modelo pero la Nintendo Switch OLED las venden en 350 dólares bueno más el impuesto yo calculo que unos 15 dólares 20 dólares más en unos casi 360 370 dólares que está bueno creo que está mucho mejor que Lima obviamente porque las tiendas de Phantom y creo que tiendas por departamento como Saga y Ripley las deben estar vendiendo en 1800 a 1900 soles en Polos Azules creo que las venden ahorita en 1600 1700 por ahí es algo mínimo en realidad no es tanto la diferencia otro mando de Mario Kart 69 y bueno este de Nintendo bueno gente y acá estamos en la sesión de Playstation 4 así que miren vamos a dar una pasadita rápida nada más a los juegos bueno acá si no creo que hay muchas ofertas esperemos encontrar algo miren el Bajala para la Playstation 5 en 20 dólares wow miren 20 dólares los juegos de Playstation 5 en 30 dólares a ver vamos a ver que juego rarito encontramos que sea que llame la atención con los Duty Vanguard en 50 dólares miren acá hay más jueguitos el Minecraft en 29 dólares miren el Demon's Soul en 50 y acá están miren nuevamente ven miren acá están los juegos con ofertas bueno estos son los FIFA estos nos importan estos son de de básquetbol de béisbol y deportivos pero acá están a ver el Mass Effect en 20 dólares este Star Wars bundle miren en 10 dólares Call of Duty Black Ops en 20 dólares estos jueguitos en 10 dólares creo que si están bien a mí que me gusta todo lo que sea de Star Wars creo que me voy a llevar unos cuantos de acá igual como yo les digo les comento en mi tienda yo trato de no comercializar no nada de Play 4 de consolas modernas porque el margen mínimo de ganancia es poco y lo que a mí me interesa más es comercializar ese juego retro así que vamos a ver pero como les digo siempre los compro para jugarlos y después venderlos no así que miren bueno acá están los mandos de Play 5 en 64 dólares los controles tienen los cargadores hay varios accesorios para la Play 4 normalmente cables y bueno consolas si no hay no hemos visto consola vamos a ver si acá hay consola bueno acá está la Oculus Quest que la venden miren en 300 dólares y esta de acá 400 que me imagino que viene completa con ah bueno ese por los gigas este es de 128 y esta es de 256 gigas ya miren y ahí tienen los VR que están en 349 dólares wow y accesorios acá ahí está bueno todo eso es lo que hemos encontrado en este Walmart esperamos gente que que bueno que les haya servido de algo igual la información pero ya han visto más o menos que siempre hay que buscar y preguntar agacharse por todos lados así que vamos a ver que juego nos llevamos ok gente bueno miren acá tienen otra sección de las que les había comentado la sección de Kill Clearance donde tienen normalmente tienen de todo ¿no? y a veces hay que preguntarle a los trabajadores es que en donde hay la sección no todos los Walmart los tienen algunos los tienen por secciones pero normalmente a veces pasa que están escondidos y siempre es bueno preguntar miren acá hay de todo cosas muy baratas así que vamos a ver si encontramos algo de videojuegos miren hay cosas para mascotas a ver miren acá hay unos juguetes a ver de Hot Wheels miren 14 dólares ojalá que podemos miren acá hay electrónicos bueno case para teléfonos mouse audífonos protectores pero todavía no vemos videojuegos creo que no estamos sin suerte bueno acá hay unos estos audífonos Kraken miren en 53 dólares y decía miren estaba en 99 dólares así que debe ser muy buena oferta luego hay esto y por acá hay algunos discos ojalá que hayan unos videojuegos miren miren acá hay hay videojuegos pero de pc miren no hay de no hay juegos de de consolas pero a veces pasa que se encuentran así que siempre dense su vueltita por acá bueno gente de esta manera vamos a finalizar este video en esta incursión a los walmart de aquí de eeuu como han podido apreciar hay muy buenos precios se manejan buenos precios creo que en el segundo walmart que visitamos se pudo ver la diferencia habían mejores títulos de videojuegos y mejores precios también así que bueno espero que les haya servido la información espero que me sigan apoyando por favor con su terrible like con su que se suscriban al canal y activen la campanita para que estén al tanto con los videos nuevos que se vayan a subir al canal así que muchachos se los agradezco de corazón espero me sigan apoyando ya vienen más videos y bueno de ahora vienen videos de todo lo que es retro de lo que les gusta a ustedes así que bueno pero igual vamos a seguir visitando otras tiendas de videojuegos otras maneras de comprar videojuegos no se preocupen vienen más videos más contenido así que muchachos un abrazo nos vemos hasta la próxima más no se preocupen